¡Eso es así mismo! Mis hermanos, así es con el amor, la alegría que nos caracteriza y tratando de ver a través de las miradas de Jesús, así iniciamos este su espacio, Miradas de Fe. Gracias por estar con nosotros nuevamente, gracias por permitir que estemos en sus casas semana tras semana. Dios les bendiga grandemente. Ya aquí Muñoz Cabrera estará acompañándole durante todo este tiempo. Y aprovecho de una vez para saludar a nuestros compañeros, el reverendo padre Alexander Baez y mi compañera Evelyn Bernal. Hola, Yaqui, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Me alegro. Espero que también tú le hayas pasado bien estos días. Usted como que se siente un poquito disfónico. Así es, pero vamos a echar para adelante. Así es, así es. Bueno, pues feliz de iniciar este espacio. Quiero comenzar saludando a una grata persona que me encontré en esta semana en Casa San Pablo y es a Mariel. Dios te bendiga, Mariel. Me dice que su mamá no se pierde el programa y que le encanta la temática de nosotros aquí como equipo. Dios le bendiga, Juana María. Juana María y Mariel. Dios le bendiga y gracias por la fidelidad. También las menores. Ay, las menores no se pueden quedar, señores. Las menores fueron espléndidas con nosotros, con un agrado que nos encanta. Un plato típico de aquí, República Dominicana, que es, bueno, tiene mucha venta. La gente le encanta, a mí me fascina. Así que gracias por ese detalle tan hermoso. A nuestros amigos de Inmaculada TV, que siempre también están en sintonía. Odalis, Dios te bendiga grandemente. Gracias por este espacio que se permite estar con ustedes semana tras semana. Así es, ahí. Bueno, vamos a continuar, Padre, también con los saludos. De verdad que a Dios y a toda la gloria. Y de verdad que la programación de Televida, realmente podemos decir que está llegando a los hogares que así el Señor así permite. Así vamos a darle también saludos, Jackie, que le encanta también la temática, toda la programación, y que han aprendido bastante. Me dicen que han aprendido bastante sobre lo que es el catecismo de nuestra iglesia. Saludamos en esta oportunidad a Dalia González, que estuve compartiendo con ellas, junto con la doctora María Nemis y Marta. Ella estuve compartiendo con ellas. De igual manera también sigue la programación, junto con todas sus familiares. Y por qué no, a cada una de las comunidades y parroquias donde desarrollo mi trabajo comunitario. Mi parroquia es San Antonio de Padoa de los Atarrizos, parroquia San Lorenzo de Acomi Martín, parroquia San Stanislao. Y cada una de las comunidades y todos sus hermanos que me dicen, sí, pero yo no veo el programa y bastante edificante que es. Le envían también saludos a usted, Padre. Gracias. Así que muchísimas gracias a ustedes por mantener en sintonía y sigan fiel a toda la programación de Televida. Recuerden que es el canal de la familia. Sí, también saludamos a nuestra parroquia. Tú no me vas a echar cosa, a mí no. Nuestra parroquia San Mateo Apóstol. Dios le bendiga. Gracias por la fidelidad. También nuestra señora de la fe. Y también San Antonio de Padoa, pero no en los Alcarrizos. Esta vez aquí en Gasco, en la hermandad de Maús, que tanto apoyo nos da. Dios le bendiga. Henry, se me quedaba tu saludito de Inmaculada TV. Dios te bendiga. Gracias también por la sintonía. Señores, vamos a hacer el resumen de la semana pasada, pero primero, como siempre, una bendición. Así es. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos permites una vez más este programa. Asístenos con tu Espíritu Santo para que podamos llevar este conocimiento que viene de ti a través de la iglesia a cada uno de esos hogares que nos siguen, que podamos realmente ser mejores cristianos cada día y que podamos también a través de estos conocimientos amar más a la iglesia y amarte a ti, único Dios verdadero. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Entonces, estamos tratando acerca de los 10 mandamientos que ya hemos dicho en más de una ocasión que se llama el decálogo y que decálogo es una palabra compuesta, decálogos, o sea, 10 palabras, que son palabras de vida, que si lo vemos simplemente como mandamiento, se ven como algo pesado, una cosa que yo tengo que cumplir y que tengo que arrastrar, no, son palabras de vida. Haz esto y vivirás, dice el Señor. Por eso, entre los 10 mandamientos que hemos tratado ya en el programa anterior, estuvimos hablando sobre todo del mandamiento no matarás. Y veíamos que se puede matar de diferentes formas, no solamente se puede matar físicamente, sino que también podemos matar con las murmuraciones, con los juicios, con las calumnias, cuando tú le niegas hasta el saludo a una persona, es como si lo aniquilaras de tu vida. Hay una frase que dice por ahí que hay miradas que matan o palabras también que hieren de forma mortal y hay muchos que se hacen especialistas en esas palabras que hieren o esas miradas que matan. Por eso también es tener presente que hablábamos también de esos asesinatos que se cometen a cada día, ya sea a través del feminicidio, la violencia intrafamiliar que tenemos hoy cada día, noticias muy desagradables. Tenemos también el tema del aborto, tratamos también como ese asesinato, las vidas inocentes. Decíamos que una persona adulta por lo menos puede defenderse, pero un niño en el vientre materno no tiene forma de defenderse. Esos son los inocentes que mueren a causa del aborto. También hablábamos de la eutanasia, llamada muerte dulce. Aquellas personas que tienen alguna enfermedad terminal o son muy ancianos, se ve que ya no hay progreso en su salud, entonces deciden eliminarlos. En muchos países ya está aprobada esta ley de la eutanasia, que una persona, incluso menores de edad, hay países donde menores de edad pueden decidir acabar con su vida porque ya la vida que llevan no tiene sentido o se encuentran que el dolor es mucho o que simplemente nadie les atiende y ellos no quieren seguir viviendo una vida como tal. También veíamos hoy día que se ha puesto de moda también en esto de lo que llamaba el Papa Juan Pablo II la cultura de la muerte. O sea, hacer estudios que determinen si un niño, el feto, viene con alguna situación de enfermedad que ya se puede determinar. Muchas veces la diabetes, se puede saber si va a tener esa enfermedad a nivel genético y otras muchas enfermedades. Entonces, si se descubre que este niño va a tener alguna enfermedad o alguna malformación, también una forma de eliminarlo para no traer al mundo una persona que venga con problemas. Y por eso cada día vemos menos personas, por ejemplo, con síndrome Down o alguna de esas malformaciones. Y tenemos la experiencia de que realmente cuesta mucho, mucho trabajo, hasta a nivel económico también mantener un niño con condiciones especiales, pero que a la vez se convierten en los ángeles de los hogares donde están. Y eso realmente también es un don de Dios. O sea, no somos nosotros los que podemos tomar la decisión de dar la vida o de quitarla. Decíamos que cuando el hombre se pone en el lugar de Dios, por eso dice el libro del Génesis, que sacó a Adán y Eva del paraíso, porque lo comieron del árbol prohibido. Dice, no sea que ahora toquen el árbol de la vida, pero ahora el hombre quiere tocar de la vida, decidiendo cuándo darla y cuándo quitarla. Y por eso está toda esta manipulación genética, los experimentos que se hacen con fetos o embriones in vitro y con el tema también del aborto. Y que va de la mano también, Padre, con que nos roban la paz cada situación. Exactamente. Entonces ahí se aplica también el precepto de no robarás. No robarás, exactamente. Es que estuvimos también hablando dentro de lo que son los mandamientos de la iglesia, en no robar. Y es como decíamos, que yo quitarle la paz a otros, entonces yo estoy robando esa tranquilidad. También es bueno recordarlo. Y las cosas, digamos, día a diario, como son el pago de los impuestos, por ejemplo, que el cristiano tiene que pagar sus impuestos, tiene que pagar sus cuentas, pagar la luz, el agua, el teléfono, todo lo que sea, digamos, de rigor. También en los negocios. Un sueldo justo. El sueldo justo. Los que son dueños de empresa, por ejemplo, o la gente que tiene empleada en su casa, que de repente le pagan un sueldo que realmente no es justo. Y estamos abogando también para que haya eso, un sueldo que sea justo, que sea moral también. Cuando nos cargan mucho los impuestos, que solamente la balanza se va hacia un lado. También muchas veces está el tema de, ya a nivel oficial, de los estados, que también cargan mucho a la población, o que manejan mal también los dineros del estado. Porque muchas veces estos dineros que aporta la gente a través de lo que le cobran por los impuestos, termina yéndose a manos de personas particulares. Y eso es un robo contra la sociedad. Contra toda la sociedad. Sí. Por ejemplo, también en Jackie, que realmente a nadie le gusta que le quiten cosas que no le pertenecen. Por ejemplo, ¿qué he notado? Por ejemplo, la ayuda que da el gobierno con la tarjeta de solidaridad o supérate, como le dicen ahora. Pero realmente las personas, muchas familias que esperan esos 1.650 pesos para consumirlo, por lo menos, como digo yo, para leche, arroz y quizá aceite. Y he podido notar que alteran los precios. Para cuando llega la oportunidad, si la libra de arroz tú la acostumbras a comprar a 30 pesos, yo te aseguro que para esa fecha ya está a 35 pesos. Porque se entiende que la gente no va a protestar porque tú no le estás pagando cash. Pero realmente es algo, un beneficio que el gobierno te lo está dando a ti. Entonces, ahí, ¿dónde se aplica robar? Los comercios. Alteran los precios. Alteran los precios y realmente soy testigo de eso. No, y peor, perdona que te interrumpa. En ese mismo tenor, cuando te roban la identidad también, porque hay personas que van a consumir y dicen, no, pero usted no aparece. Y cuando chequean es que han clonado también las tarjetas. Eso se da mucho también en lo del gas, el combustible. Y todas esas ayudas sociales que da el Estado. Muchas veces hay gente que, de una forma realmente caótica para el pueblo, se roban la identidad y cuando va la persona a cobrar, no tiene nada de fondo ya. Y eso es un pecado muy serio. También, padre, hablábamos de cuando se roba la inocencia, que a veces hay muchos niños víctimas, incluso de sus padres. Cuando pierden esa inocencia, ¿qué deterioro en la familia? Y sobre todo con esa víctima, con la nueva víctima. ¿Qué estamos creando y qué estamos llevando a la sociedad? Hay personas con muchísimos problemas, en capacidad emocional, y que entonces tienen esa lucha y ese día a día de enfrentarse a la vida. Y es un trauma que se le presenta. De todo esto vamos a seguir hablando después de esta pausa. Ustedes no se muevan. Continuamos. Muchas gracias por estar ahí aún con nosotros. Ya vamos a dar inicio al tema correspondiente a esta semana. Estamos ya en el octavo mandamiento. No dará falso testimonio ni mentirás. Así es. Es un mandamiento que muchas veces nosotros decimos, no, yo dije una mentirita piadosa, una cosita ahí para salir del paso. Eso se convierte en una gracia. Exactamente. Y a veces para cubrir una falta, padre, se da falso testimonio. Eso se puede ver en la vida de los que están en el gobierno, los políticos, cuando lo apresan, que inculpan a otra persona para cubrir su culpa. En la vida de Israel, en el Antiguo Testamento, vemos como Dios siempre decía que había que tener uno o dos testigos cuando se presentaba una acusación. Porque que lo diga una persona, bueno, se lo pudo haber inventado. Si hay un testigo o dos, el problema es que muchas veces se ponían de acuerdo o se le pagaba para que testifiquen en contra de alguna persona y eso era un pecado mucho más grave. Vamos a ver un poco el texto de Mateo. Pero eso... Pasa, sigue pasando. Lo que yo no recuerdo cuál es la lectura, no sé si fue Judith, no, no fue Judith, pero fue con una... Con Susana. Con Susana. Con Susana. Que estaba en el jardín bañándose. Exactamente. Y quisieron abusar de ella. Pero qué sinvergüenza son esos viejitos. Porque ellos la querían poseerla. Querían estar con ella, exactamente. Y como ella no quiso, al final levantaron un falso testimonio para juzgarla. Entonces vamos a ver en Mateo 5, el versículo 37. A ver cómo debe ser nuestro proceder en este tema. Dice, que sea vuestro lenguaje sí, sí, no, no. Que lo que pase de ahí viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Eso hay que decirse a los abogados. Mateo 5, 37. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona está testificando, diciendo algo, y comienza como a buscar muchos rodeos o muchos juramentos, hay que poner la cosa en duda. Y te lo juro. Exactamente. Sí, sí es sí. Y no, sí es no. Pero que ese sí concuerde con el sí del corazón. Porque muchas veces también pasa que por quitarse uno a una persona de encima, dice, sí, está bien, yo te voy a ayudar. O sí, no vamos a ver en tal lugar. Pero en el corazón diciendo, yo no voy para allá. O sea, simplemente para quitarme de encima a esa persona en el momento. Entonces, muchas veces cuando mentimos, dice el Señor que el demonio es mentiroso del principio y padre de la mentira. La primera mentira que aparece en la Biblia, en la historia de la humanidad, según la Biblia, es la de la serpiente, a Eva. Si ustedes comen de ese árbol, serán como Dios. Esa fue la mentira. ¿Y quién no quiere ser como Dios, señores? Si Dios es el que todo lo puede. El que dice lo que está bien, lo que está mal. Ya no hay quien me ponga reglas. Yo lo que deseo lo tengo. Entonces, dice que Eva, al escuchar esto, oye, se impresionó. Ser como Dios. Y comió del árbol. Y le dio a Adán también. Y al final, ¿qué conocieron? Conocieron la muerte. Quisieron ser como Dios. Y al final, terminaron siendo simples mortales. Recordar que Dios había creado a la humanidad con los dones que se llaman preternaturales. Uno de esos dones es que iba a ser inmortal. No nos íbamos a morir. La muerte vino, dirá San Pablo, por culpa del pecado. Que alguno se preguntará, bueno, si no íbamos a morir, entonces, ¿cómo iba a ser? ¿Dónde iba a caber tanta gente? Dios dice la palabra que para Dios nada es imposible. Pero la muerte justamente vino, fue por causa del pecado. Pero por una mentira, entonces entró la muerte. Y muchas veces, la mentira es lo que nos lleva también a nosotros a caer en lo mismo. Pero que la verdad fluye, Padre. Definitivamente, tú puedes decir y la verdad sale a fluir. Es que la misma palabra lo dice. No hay nada tan oculto que no se llegue a saber. Todo lo que está encima de la tierra y debajo del cielo se sabe. Lo que hoy se dice a los oídos, mañana se gritará desde la azotea, dice el Señor. Y saber también que el mismo Cristo dice yo soy la verdad. Conocen la verdad y la verdad les hará libres, dice San Juan. Cristo dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que está en Cristo no puede vivir en la mentira, tiene que vivir en la verdad porque Cristo es la verdad con mayúsculas. Entonces, muchas veces tratamos siempre de evadir situaciones también problemáticas, diciendo una mentira y al final lo que va haciendo es que se va enredando más la situación. Es lo que yo digo, padre, que no hay necesidad de, si tú realmente eres un cristiano que te identifica como tal, no hay la necesidad de estar jurando. Yo te juro por fulana o por fulano porque ya, es como te dice, tú me crees, es lo que te estoy diciendo. Ya sabrás tú si crees que es cierto o no, pero por eso que es jurar no es bueno tampoco. Por eso, entonces yo pienso que la persona que tienen que llegar hasta ese punto de jurar es porque pierden credibilidad, no tienen credibilidad, tienen una vida o doble vida. O se conoce como una persona que no es leal, que es una persona que acostumbra a hablar mentiras. Que tiene que llegar hasta ese punto de jurar. Y de hecho, hay personas que son enfermas con la mentira. Y llegan a creer que la también. Es una enfermedad, exactamente. Una enfermedad, una persona que ya, ella piensa que lo que dice está bien. O sea, es una mentira, pero en su interior piensa que está bien. Se creen las películas como dicen los muchachos Exactamente. Entonces viven como en un mundo subreal. Entonces la mentira nos puede llevar a otros pecados más. Que ese también es otro tema. Y he escuchado un dicho que reza, que tanto se repite una mentira que se llega a creer que es verdad. Es verdad. Exacto. Entonces una persona, por ejemplo, dice, no, yo estaba en tal lugar con fulano de tal. Pregúntale a él para que tú veas. Exactamente, pregúntale a él. Eso me trae, yo sé que la gente de La Vega que me están viendo se van a recordar de esta anécdota. Tenemos un familiar que es todo, pregúntale a fulanito si no es verdad. Un día le dije a una señora, pero es que no creo en ti, hay que preguntarle. Pero yo creo que eso ya en el término popular dominicano no es como un, ay Dios mío, ¿cómo se dice? Como una, o sea, como, ay, se me fue la palabra ahora, ahora. Una manía, una manía, señores. Exactamente. Una manía, eso es. Entonces, pones a la otra persona en juego y la pone a mentir también. Sí. Porque la otra persona quizá para que tú no quedes mal, si le preguntas, entonces dice, no, sí, yo estaba con él no sé cuánto. y al final entonces vas creando una cadena de mentiras y te vas hundiendo más. A veces también se da el caso que, mire, yo te voy a decir algo pero que no se sepa y cualquier cosa y es que tú me estás diciendo mentiroso. Cuando la gente acostumbra. Esa es otra manía. Sí. Cuando la persona se acostumbra a eso porque realmente la persona no es muy leal y quizá te está haciendo el comentario y te está haciendo la salvedad, no lo hables. No, a veces es como para confirmar de que tú no lo vas a hablar. O para comprometerte para que tú no lo digas. Tú sabes que muchas veces pasas por ejemplo en la casa con los niños que los papás le dicen que no hablen mentiras, no hablen mentiras y de repente quizá llega una persona que no quiere el papá que se sepa que está y dice dile que yo no estoy o llaman por teléfono quizá dile que yo no estoy que estoy en el trabajo y demás y el niño ve eso o sea me dice a mí que no hable mentiras y entonces me pone a hablar mentiras. Exacto. Te das cuenta entonces con eso tiene también mucho cuidado. Pero muchas veces muchas veces le dice dice él que él no está o no te junte con tal amiguito no mi mamá no quiere que yo me junte con pero ¿por qué le dijiste eso? Fui de tú que dijiste. Exactamente, exactamente. La inocencia de los niños por eso dicen que al reino de los cielos hay que hacerse como un niño para entrar. Entonces esta es una situación que vemos cada día por ejemplo con el tema tú decías hace poco de los abogados que es penoso cuando un abogado defiende a una persona que se sabe que ha cometido un delito y sin embargo le buscan mil vueltas compran testigos todo eso inventan una historia Exactamente dicen por ahí que el que hizo la ley también hizo la trampa o sea buscar cualquier forma para hacer que esa persona no pague por ese hecho que cometió y mucha gente pues sufre la injusticia sufre la injusticia y lo vemos a cada momento esa situación entonces con nuestra vida saber una cosa Cristo dice en un momento cuidado con la levadura de los fariseos y ¿cuál es la levadura de los fariseos? La hipocresía entonces la persona mentirosa es hipócrita ¿por qué? porque tiene que presentar dos caras o sea yo te digo una cosa y te presento otra y justamente Jesucristo habla a los discípulos de cuidarse de eso cuídense de la levadura de los fariseos que es la hipocresía porque el hipócrita en definitiva como no presenta realmente lo que es como tú le vas a ayudar si al final tiene siempre una doblez por eso vivir en la verdad aunque cueste y duela muchas veces pasa en la casa por ejemplo alguien rompió un plato se cayó un vaso lo que sea y nadie fue se rompió no se rompe solo exactamente entonces al final nadie fue alguien fue y muchas veces entonces el papá y la mamá lo que hace si son tres lo ponen a los tres de castigo como nadie fue los tres se quedaron sin ver televisión que se yo dos horas por decir una cosa entonces ya entonces ya desde niño hay que ir acostumbrando a decir la verdad reconocer las faltas los valores vienen desde el hogar eso lo sabemos realmente en cuanto a este que estamos hablando ahora de las mentiras y eso y hacer de nuestros hijos que sean honestos porque quizá uno lo deja pasar porque quizá tal cosa pero crecen y que va a pasar con ese hijo mío en un área de trabajo que va a pasar en su ámbito social entonces eso se crea desde pequeño realmente yo recuerdo Evelyn padre que cuando uno estaba pequeño le cantaban siempre una canción y que esto te ay Dios mío hoy estoy te hacía reflexionar siempre porque tú lo tenías como en la memoria no sé si estilan ahora hacerlo en los colegios no digamos jamás la mentira ocultar una falta es peor la verdad es la cosa más bella donde está la verdad de estadio tú lo habías escuchado yo creo que eso no lo cantan en los colegios yo no lo había escuchado de verdad que no primera vez que la escucho entonces ¿qué pasa con eso? mira la edad que yo tengo y yo recuerdo esa canción y eso me entraba a mí una introspección de constantemente no hablar mentiras pero ahora esos yo creo que en la clase de moral y cívica que la dan a los niños es que ya no hay clase de moral y cívica eso es eso es lo que pasa qué pena qué pena trabajo más para nosotros ahora te enseñan a mentir hay lugares que te enseñan a mentir bueno y con esa cancioncita nos vamos a unos cortes ustedes continúen con nosotros gracias por mantenerse con nosotros y vamos a seguir dialogando sobre los mandamientos en esta oportunidad vamos a continuar con el mandamiento número 9 que se trata sobre no consentirás pensamientos deseos impuros bueno padre ese es un tema que Jesucristo lo ataca de frente con los fariseos ya cuando hablamos en el sexto mandamiento de no fornicarás ni cometerás adulterio hablábamos un poco de eso dice Jesús cuando tú deseas a una mujer en tu corazón ya cometiste adulterio con ella o sea no simplemente el hecho el material sino que el pecado donde comienza comienza en el pensamiento por eso ya San Agustín algunos padres de la iglesia hablan acerca de que tenemos nosotros por decir dos voces que nos hablan que es la voz del Espíritu Santo y la voz del demonio que nos incitan al pecado entonces cuando nosotros damos cabida a los pensamientos que nos vienen de fuera esos pensamientos lujuriosos el pensamiento siempre va a llegar va a venir un pensamiento donde que está el problema cuando tú lo consientes cuando le das larga yo decía en un momento en un programa que cuando antes estaban las telenovelas ya no es así porque ya te presentan todo crudo pero anteriormente en la telenovela presentaba por ejemplo una escena donde dos se iban a la cama y te quitaban esa escena y te ponían otra y después te lo dejaban en la mente y cuando volvían otra vez ya se estaban levantando los dos que estaban en la cama pero ya tú en la mente desarrollaste la película completa eso es lo que pasa también muchas veces con los pensamientos que nos llegan el pensamiento viene si tú rápidamente lo rechazas no llegas a ser pecado eso le iba a decir que leí eso que si uno rápidamente rechaza el pensamiento no es pecado no es pecado no es culpa de nosotros ahora si conservamos siempre ese pensamiento claro porque cuando tú lo consientes entonces ya tú desarrollas la película entonces ya si se convierte en pecado y dicen los psicólogos que regularmente cuando uno piensa mucho algo lo materializa exactamente entonces muchas personas por ejemplo que caen en acciones maniáticas por ejemplo hay gente que cometen violaciones o matan en serie y demás ellos hacen todo una trama primero hacen una trama entonces como que lo voy a hacer en que momento voy a estar allí cual es la hora más adecuada porque no es una cosa lo loco que se hace como dice a nivel judicial premeditación y alevosía exactamente ellos todo lo analizan antes de cometer igual que algunos robos de banco exacto entonces que pasa con eso el pensamiento llega o hasta una mirada yo de repente puedo ver pero si yo rápidamente quito la mirada miro para otro lado pero cuando entonces yo desarrollo en mi interior todo el pensamiento ya sea te va idealizando codicioso exactamente lujurioso entonces ya ahí se comete el pecado y recuerda que llega el pensamiento le das cabida al pensamiento lo consientes y generalmente terminas con el acto pero muchas veces quizás si es un pensamiento de impureza en la sexualidad quizás no se comete con la otra persona que está deseando pero se cae muchas veces en la masturbación y ahora que usted dice así de hecho escuché una salsa que habla de eso que muchas veces ya se ha idealizado con la otra persona y le iba a preguntar padre si fueran sueños que llegaran yo entiendo que uno no tiene la culpa de soñarse en el sueño tú no tienes control de lo que está pasando en el sueño entonces si es un sueño te puede estar tranquila porque al final tú no tienes control de eso pero si perdón con relación al sueño eso no significa que ya antes lo estaba idealizando hay dos formas hay dos formas muchas veces uno sueña las cosas con las que estuvo pensando antes de dormirse si tú antes de dormirte estuviste dándole cabida pensamientos impuros o estuviste viendo pornografía por ejemplo pues el sueño es fruto de eso que ya tú comenzaste pero independientemente tú no tuviste control del sueño pero ya si el pecado estuvo antes del sueño ahora bien a mí me ha ocurrido yo he tenido sueños que en el sueño yo me doy cuenta que es un sueño lo que tengo y lo corto es una cosa extraña pero me ha sucedido es decir no yo no puedo hacer esto y corto y lo corto el sueño me ha pasado de hecho San Agustín tiene un libro bellísimo que yo lo recomiendo a todos que lo lean se llama Las confesiones Las confesiones de San Agustín y en alguna parte de las confesiones él trata acerca de eso de los sueños y de los movimientos lascivos también que provoca el sueño pero son cosas que tú no puedes controlar pero como les digo hay momentos en que sí tú te das cuenta que estás soñando y lo puedes cortar además espérame antes que se me vaya el hilo además que yo pienso que dependiendo del sueño son ataques espirituales porque igual cuando tú estás espiritualmente enfrentándote en un sueño con un demonio con un espíritu que tú no sabes así mismo puede llegar esa tentación a través de ese sueño y el demonio quiere realmente que tú caes pero fíjate digo yo es a usted que le he preguntado o sea hay tentaciones hay acosos por parte del demonio cierto está pero no podemos culpar al demonio de todo no hay cosas que son naturales por ejemplo en mi caso como sacerdote que vive una vida célibre en castidad el hombre yo espero que nadie se escandalice porque es una cosa natural el hombre de por sí tiene igual que la mujer la mujer fabrica óvulos y por eso existe la menstruación cuando no hay un embarazo ese óvulo que no fue fecundado entonces se desecha en la menstruación lo mismo pasa con el hombre el hombre tiene una fábrica de espermatozoides que pasa que esa fábrica no se detiene y eso se va almacenando y llega un momento en que el almacén ya está lleno y tiene que salir de alguna forma y muchas veces de qué forma sale en el caso de los que vivimos el celibato la castidad sale en los sueños y existen lo que se llaman se les dice los sueños húmedos que es un sueño en lo que tú de repente te despierta y ves que como dicen eyaculaste pero sin estar tú consciente pero una forma que el cuerpo tiene de eliminar el exceso que tenía de espermatozoides que estaban guardados ahí y que tienen que salir entonces es una forma natural que tiene el cuerpo de eliminar o de desechar lo que ya el cuerpo no le está siendo útil en el caso de las mujeres como decía está la menstruación en el caso de los hombres la polución nocturna que se llama o lo que llaman algunos sueños húmedos pero polución nocturna entonces es una forma bueno aprendiendo aquí estamos aprendiendo entiendo que no no hay manera porque no y me voy a meter más profundo siempre con respeto y la moral adecuada y con la madurez hay mucha gente así con madurez hay mucha gente que dice y como tú siendo hombre te aguantas o sea o las monjas también también o sea porque tú eres hombre como decir si tú eres hombre tú tienes que tener una mujer y si no tienes mujer tienes que tener una relación y si no tienes relación pues tienes que masturbarte mucha gente piensa eso y no es así Dios da la gracia y eso que yo produzco como hombre porque soy hombre y tengo mi naturaleza de hombre entonces se expulsa a través naturalmente de los sueños húmedos que se llaman o la polución nocturna y así ya digamos mi organismo desecha algo que no está utilizando y que yo también entiendo por ejemplo cuando yo tuve mi proceso para embarazarme eso sabe que uno tiene contacto con muchas personas diferentes opiniones médicas también de personas que se te acercan dándote el apoyo y yo recuerdo que una vez yo fui a una consulta y ella me decía tú no tienes por qué estar triste y por qué estar expresiva porque no te puedo embarazar tú nunca te he embarazado yo le decía no y me dice entonces ¿qué tú extrañas? tú no extrañas nada porque tú nunca te he embarazado entonces yo entiendo que en el caso de ustedes que se han conservado para el servicio del ministerio de sacerdocio igualmente que las religiosas realmente es su naturalidad como tú lo acabas de decir pero entiendo que no van a extrañar cosas que ustedes todavía no han experimentado no van a tener ese deseo como tal sino ya independientemente de su naturalidad como hombre que son y mujer y entiendo que nosotros como cristianos católicos tenemos que ser maduros en la fe y entender que somos humanos y que es la naturalidad y que no tenemos por qué sorprendernos de hecho por eso muchas personas critican a los sacerdotes de que por qué si el Señor no prohibió que se casaran incluso que los mismos doce apóstoles se pueden pensar que tuvieron familia porque tienen ustedes que guardar el celibato pero usted en un programa anterior estuvo explicando que para hacerlo con más entrega con más amor es una decisión propia no es porque la iglesia lo hayan impuesto así exacto el que ve que el Señor le llama a vivir la vida sacerdotal eso implica el celibato que la iglesia lo ha impuesto no podemos decir que no lo impuso porque eso el celibato no vino directamente impuesto por Jesucristo es la iglesia ya vimos como San Pablo los recomienda la carta a los corintios dice si alguno quiere entregar su vida por entero entonces no se case para que no tenga el corazón dividido para dar un mejor servicio y de hecho el mejor modelo que tenemos nosotros los sacerdotes para decir por qué vivimos en castidad porque no nos casamos es Jesucristo Jesucristo no se casó aunque le quieren poner hijo y un judío sí pero por más que quieran un judío a la edad de 33 años que fue la edad que murió Cristo normalmente estaba casado a esa edad entonces el maestro es el modelo que tenemos y los apóstoles se dice como tú acabas de comentar que quizá tuvieron familia de lo único que se dice que tuvo suegra fue Pedro incluso se dice tuvo suegra pero quizá era viudo pero que no se menciona la esposa ni los hijos por ningún lado y de los demás no hay constancia de que estén casados de hecho de Juan sí hay constancia de que era célibre el Juan el discípulo amado de ese no hay duda de que no se casó nunca y padre también he conocido de familia que después de un tiempo de estar casado para entregarse más al señor entonces empiezan lo que es el proceso del celibato entre ellos eso es hermoso vamos a seguir hablando de esto y mucho más ya en el último bloque que nos queda ustedes no se muevan estamos nuevamente con ustedes aquí en su programa miradas de fe ya estamos ya en el cuarto bloque y continuamos ya con lo que es los mandamientos ya en esta oportunidad padre vamos a concluir con el décimo que corresponde no codiciarás los bienes ajenos bueno padre eso antes de entrar en ese mandamiento para concluir el anterior este comentario que surgió dos cosas primero decía Evelyn que una persona le dijo como tú nunca has tenido un embarazo entonces porque lo vas a extrañar si tú nunca lo has tenido y que eso también se puede aplicar para los sacerdotes que nunca han tenido una esposa pero no es tanto así porque uno de naturaleza la mujer de naturaleza tiene una tendencia a ser madre y aunque no haya concebido en su naturaleza está la maternidad igualmente también el sacerdote que es hombre o sea yo como hombre tengo también en mi naturaleza ese deseo de ser padre y dejar un heredero exactamente fíjense ustedes que no es tanto el tema de tener una esposa es de procrear hijos eso como lo más natural del hombre y entonces hacemos la renuncia a eso justamente para entregarnos por entero al servicio del evangelio de Jesucristo y decía ya aquí también de este matrimonio que siendo un matrimonio ya digamos de edad madura decidieron vivir en castidad para servir mejor a la iglesia eso hay que tener su cuidado con eso también dice el apóstol San Pablo que hay que dar tiempo de vivir en castidad dentro del matrimonio pero que esos tiempos no se alargan demasiado no sea que el demonio aproveche la ocasión para engañar entonces siempre cuando una pareja quiera ver esto es bueno que se hagan guiar por un sacerdote alguien de mucha experiencia espiritual que les ayude en este sentido porque recuerden el que quiere entregar su vida por entero al señor que no se case porque el hecho de yo estar casado no significa que si tengo relaciones conyugales estoy en pecado porque yo estoy en una relación lícita porque tengo mi matrimonio por la iglesia entonces la relación conyugal es algo propio y bueno del matrimonio pero si que hay momentos que es bueno darlo para la castidad y la oración pero que no se prolonguen demasiado es lo que dice el apóstol San Pablo por eso es importante siempre los matrimonios que busquen una consejería de un sacerdote alguien de confianza que le pueda ayudar también en el tema entonces en este mandamiento aparece la codicia la codicia que no solamente es codiciar una mujer codiciar a un hombre codiciar también los bienes la envidia de ahí viene también hay mucha gente que por ejemplo adquiere bienes y se hace se aferran a esos bienes y su corazón está en esos bienes por eso dice el señor donde está tu corazón tu tesoro está en tu corazón y muchas veces quizás tienen dinero y ese dinero lo tienen o guardado o lo tienen en un banco y el dinero se queda ahí y quizás el banco se aproveche y te dan un tanto por ciento a ti que eres el dueño pero lo mejor es cuando uno tiene una riqueza ponerla a producir siempre buscando el bien de la sociedad ¿qué significa eso? si con mi riqueza yo le puedo dar empleo a varias personas es lo mejor que puedo hacer que mi dinero beneficie a muchas personas claro en el banco va a beneficiar al dueño del banco y a otras personas quizás pero recuerden que siempre en el tema de los bancos en el tema de las casas de préstamo hay un interés muy elevado que se le cobra a las personas muchas veces incluso injusto muchas veces injusto entonces si tú puedes hacer mejor un negocio con ese dinero ponerlo a producir que alguien de tu círculo o una gente que tenga necesidad pueda sacar provecho de ahí es lo mejor porque se va a beneficiar gente que realmente lo necesita ya sea poner un negocio que se yo de venta de algo hacer una siembra que se van a beneficiar gente que van al campo a trabajar lo que sea pero es bueno que el dinero pueda ponerse a producir de esta manera lo otro es que se aferran tanto a lo que tienen que no quieren que disminuya su riqueza y entonces muchas veces exactamente muchas veces hasta viven mal para que no se le disminuya su riqueza tengo tanto en el banco y de ahí no puede bajar esa cantidad mejor tiene que aumentar y no lo disfrutan y no lo disfrutan no y entonces viene padre esa codicia de mantener la competencia quién tiene más quién es el más poderoso porque eso trae poder entonces es una envidia constante con la otra persona y la competencia sobre todo exacto día a día la competencia sobre todo si son los bienes ajenos ahí también entra esto de que puedes caer después en el robo mucho de eso te puede llevar también a la misma mentira que hemos tratado ya entonces gente que no se conforman con tener esto o aquello sino que quieren siempre tener más y si el otro tiene yo quiero algo igual o mejor que lo que tiene el otro y si el otro llegó en tal vehículo yo voy a llegar en uno que sobrepasa ese o gente que acapara y de repente tienen cosas y se desoman en casa para comer alguien va pide una ayuda o lo que sea no porque yo tengo que guardar para mi familia y no puedo yo dárselo a otra persona porque entonces me voy a quedar yo sin nada no se desprenden hay algunos funcionarios que se lo dan a otra persona a toda su familia menos los vecinos este es un tema por ejemplo cuando se habla del milagro que hace Jesús en la multiplicación de los panes es muy profundo lo del milagro de la multiplicación de los panes no hay que quedarse solamente en la cosa material de que le dio de comer a la gente no vamos allá pero hay una cosa curiosa que dice que llegó un muchacho que tenía cinco panes y dos peces y los puso a disposición de los apóstoles de Jesús o sea él entregó lo que tenía quizá él pudo haber dicho ya que hay tanta gente que no va a alcanzar entonces me lo como yo o comemos los cuatro o cinco que estamos acá porque no va a alcanzar para todos sin embargo él los puso a disposición esa debe ser también nuestra forma pero padre hasta donde llega la codicia Evelyn porque he escuchado casos de personas que tienen X suma de dinero que da para emprender cualquier negocio y sin embargo la avaricia y el deseo de tener más han caído en el gancho de unos negocios fraudulentos que se han dado y depositan toda esa cantidad de dinero para que se le multiplique es más me voy más lejos yo recuerdo una vez que un señor fue donde un vidente o un brujo para que le multiplicara eso creo que eran 100 mil pesos en ese tiempo pero cualquiera le da una pela con los mismos 100 mil pesos porque con eso tú emprendes cualquier negocio un negocio pequeño entonces si lo utilizáramos para el bien común pero yo creo que es lo que falta la fomentación de los valores desde el hogar como decíamos al principio porque si uno desde pequeño le inculca a las personas que lo que tú tienes es para el servicio de los demás no para hacerte más rico pues el mundo fuera diferente de verdad que sí no solo eso tener la conciencia que da por gracia lo que por gracia si recibimos por ejemplo lo que usted dice de la multiplicación de los panes esos peces esos pocos peces y panes esa multitud es como usted dice ah no eso no va a alcanzar pero la intención que él tuvo de compartirlo mira de qué manera el señor viene y lo multiplica así eres tú y sobró así soy yo que a veces tenemos ah no porque hay muchas personas oye me despréndete si tú crees que puedes porque quizás por tu ejemplo por tu desprenderte otro se motiva y también hace lo mismo que tú ¿me entiendes? entonces eso compartir y no ser mezquino y sobre todo no vivir en la competencia y saber muy bien porque recuerde que también podríamos enlazar un poquito padre Jackie que eso pudiera ser también idolatría porque adónde está mi corazón mi tesoro está mi corazón entonces ver cuál es tu Dios de verdad si es el dinero si es la abundancia si es la competencia o realmente analicemos en eso ayuda mucho por ejemplo cuando hay familias numerosas que los hijos tienen que compartir lo que hay muchas veces cuando es un hijo o dos máximo se vive muchas veces de forma egoísta esto es mío esto es tuyo o sea no toques los míos pero cuando son familias numerosas que dicen ya no le sirve la camisa este pero le queda al otro o el libro el libro que usó ahora le va a quedar al otro y así van aprendiendo justamente eso de que las cosas no son tuyas o sea las puedes utilizar y después se la da al otro que la necesita y los mismos padres también cuando los hijos ven que los padres son dadivosos que llega alguien de la calle que ellos le dan comida que le dan una ayuda una limosna eso también es un mensaje para los niños pero a veces hay gente dura padre usted predica predica y sabe que esas personas tienen abundancia y oyen la palabra pero nada más la oyen no la ponen en práctica y tú le dices y que es un evento hay gente que va a escuchar la palabra con un paraguas entonces se ponen el paraguas cuando tú tienes un paraguas la lluvia le cae al que está al lado porque tienes el paraguas puesto y moja lo que están al lado de ti pero a ti no se le caen pero le llevan el sombrero para ver si realmente se te ajusta a ti como esa concentración y no podíamos dejar de hablar de eso aunque ya pasen par de días pero esa concentración fue una muestra de fe y de amor a la Virgen de la Alta Gracia un lunes en la mañana un lunes en la mañana día laborable y con ese sol y sin embargo ahí estuvo el pueblo fiel gracias a Dios que agradecerle mucho también a todos los que a nuestra madre todos los que ayudaron a que se lleve adelante este año que hemos vivido un año de gracia jubilar y sobre todo eso para concluir con el tema saber que todos estamos llamados a vivir de una forma digna ¿qué significa vivir de una forma digna? tener los bienes pero esos bienes que yo tengo si hay otro que no tiene poder compartirlo para que él también tenga y así entre ambos pues nos ayudamos recuerden yo decía un momento que una frase del padre Alberto Hurtado hablando de Chile es realmente Chile un país católico porque si fuera católico no hubiera tanta gente en la calle tanta gente que muere de frío tanta gente con necesidad y eso lo aplicamos para todos los países para nosotros también pues si tú eres católico de verdad cristiano de verdad entonces hay uno que necesita tú le vas a tender la mano eso tenemos que llevarlo a la práctica también padre ya como parte final del programa porque ya estamos cerrando es orar por esos hermanos de Nicaragua porque hoy estamos viviendo bien pero mañana tampoco lo sabemos y ahí se aplica la empatía y la misericordia seguir orando por esos sacerdotes que hoy lamentablemente no tienen la libertad orar por ellos y por esas personas que lamentablemente hay tanta falta de Dios en el mundo no solamente ellos empezó por ahí digo ha empezado por otros países ha continuado con Nicaragua y mañana sabremos Dios con quién estamos ya mirando los ataques de verdad que sí oremos y mantengamos unidos siempre en oración y ser auténticos ser cristianos católicos poniendo en práctica todos los mandatos del Señor así que hemos llegado al final padre una bendición una bendición antes de irnos padre el Señor esté con ustedes y con su espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén nos vemos en el próximo programa demos gracias a Dios Dios le bendiga bye